Exigimos una reducción de renta. Como Jocelyn, alrededor de tres millones de neoyorquinos que viven en edificios de renta estabilizada, se encuentran en medio de una batalla contra reloj para que no le suban el alquiler. Estamos todavía saliendo de una pandemia, no tenemos trabajo, debemos la renta, porque el programa RenCovid Relief no cubrió los meses que debíamos atrás de renta. Por su departamento de dos recámaras en el Bronx, Jocelyn paga 1.616 y ahora podría pagar hasta 1.760. Durante ocho años, casi el millón de viviendas de renta estabilizada han experimentado un ligero aumento anual de menos del 1%, pero la Asociación de Renta propuso que por contrato de un año se incremente del 2 al 4.5% y por dos años del 4 al 9%, tan pronto como para julio. Todo esto aunado a la inflación y una crisis de vivienda donde mayormente inmigrantes y trabajadores de bajos recursos pelean por no ser desalojados de su hogar al no poder pagarlo. La tema número uno de preocupación de neoyorquinos es que la renta es demasiado. Hacer un aumento así será una tragedia para nosotros. Estamos diciéndole a la gente, paguen la renta que no pudieron pagar durante COVID, arriba de eso te vamos a subir la renta y vas a tener que buscar otro sitio para donde mudarte. No hubo moratoria para pagar impuestos a la propiedad, el agua ni la luz. Ahora tenemos que ponernos al día, dijo el vicepresidente del grupo que representa a la otra parte, los propietarios y agentes de edificios. Cuando ese apartamento mío llegue a un punto de aumento de renta, tú sabes qué pasa, se convierte en renta privada. Mientras inquilinos dicen que seguirán en pie de lucha. La Junta tendrá una votación preliminar el 5 de mayo con una audiencia pública, mientras que se espera que la votación final sea para junio. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.